años áreas que mejor conocido como manuel segura áreas de 26 años es uno de los implicados en este asalto como pueden ver ahora mismo en vivo la camioneta que traslada al al detenido la policía ha procedido a movilizarlo a la cera de las ciudadanas con él luego de que se pagara el presunto cabecilla por el juicio aquí lo puedo observar ¿cuál fue la participación? ¿cuál fue en este caso? ¿cuánto fue que se trajeron ustedes del popular? ¿tú también tenías problema económico? ¿por qué te involucraste? ¿tú participantes realmente te están involucrando? ¿tú tenías algún problema económico? ¿cuánto es? ¿cómo se refiere? bueno como pueden funcionar ¿está lo que te pregunto asociado? ¿está lo que te pregunto asociado? ¿está lo que te pregunto asociado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.